... Vamos también a hacer distintos repartos de la misma, de la campaña Yo Decido, donde informaremos a los chicos y a las chicas, donde informaremos a toda la población que esté interesada en conocer un poco cuál es la gran diferencia entre la ley actual del aborto y la propuesta de ley o esta reforma de la ley que presenta el ministro Gallardón. Diferencias sustanciales, diferencias demasiado radicales, podríamos decir, diferencias que hacen que a las mujeres nos pongan en sitios totalmente diferentes. La ley del aborto actual, la ley de 2010, la llamada ley AIDO, por la ministra Viviana AIDO, es una ley de plazos, como conocéis. La ley de plazos da a las mujeres la posibilidad de abortar en las 14 primeras semanas, es decir, da a las mujeres el derecho de poder decidir sobre su maternidad y sobre su propia planificación familiar, sobre su decisión de proyecto de vida en las primeras 14 semanas. Esto fue una conquista socialista en 2010 muy importante, una conquista pionera en Europa. Muchos otros países europeos vinieron aquí a España a consultar sobre este documento, a consultar sobre esta ley, porque era pionera, era vanguardista en Europa. Y era una ley que daba a las mujeres, sobre todo, como os comento, ese derecho, derecho a decidir sobre sus propias vidas. Sin embargo, esta reforma, esta reforma del aborto, lo que propone es todo lo contrario. Lo que nos hace es, nos quita el derecho a decidir sobre nuestras propias vidas. Y, como os comentaba, esto es un retroceso de muchos años, de muchos años, anterior al 85. En el 85 hubo otra ley del aborto, salvando las diferencias con la de 2010, una ley también socialista, una ley progresista. Pero, volvemos a antes de esto, volvemos a antes del 85. Yo soy del 86, yo tengo 27 años y es curioso que ahora, con 27 años, me vaya a encontrar con una situación peor que la de antes de nacer, que la de antes de que yo nací. Bueno, pues todo esto es lo que nos convoca, lo que nos lleva a Juventudes Socialistas de Andalucía, a Juventudes Socialistas de la provincia de Jaén y a Juventudes Socialistas de Linares a sacar esta campaña, esta campaña del yo decido. La semana que viene haremos distintas manifestaciones públicas, haremos repartos sobre esta campaña. Hoy hay en el Pleno de la Diputación un acto también contra la reforma de la ley del aborto, donde también estaremos nosotros, la Juventud Socialista de Linares, estaremos presentes. Y también el Partido Socialista de Linares y la Juventud han ofrecido a la ciudadanía un autobús también para el día 1 de febrero, que es el día donde se convoca la manifestación contra el recorte de libertades y, sobre todo, con el tema de la ley del aborto, de la reforma del aborto. El 1 de febrero, ya os comento, en Madrid, donde hay otros organismos, como el Consejo Local de la Mujer, que también ofrece la posibilidad de asistir a través de autobús. Nosotros, el PSOE de Linares y la Juventud Socialista de Linares también. Y mi compañero comentará que desde la provincia también hay esa disponibilidad de medios para ir a esa gran manifestación, que se prevé que sea multitudinaria, como no podría ser de otra manera. Retroceso. Estábamos hablando de retroceso. El retroceso social que estamos viviendo es inédito. No podemos consentirlo. La Juventud Socialista de Linares, la Juventud Socialista de Jaén, no vamos a consentirlo. No vamos a consentirlo porque la Juventud Socialista en sí tenemos ese carácter intrínseco de reivindicación y de manifestación y de que cuando no estamos de acuerdo con las cosas lo decimos. Y nosotros a nadie nos va a callar aquí. Y no nos van a callar ni a las mujeres ni a los jóvenes, ni a los jóvenes socialistas. Haremos lo que tengamos que hacer en ese sentido. Saldremos las veces que tengamos que salir. Diremos tantas veces como lo tengamos que decir. Pero no vamos a consentir que a las mujeres nos sigan restando derechos. Decía el ministro Gallardón, ayer salía un informe sobre el impacto que tiene esta reforma de la ley del aborto a nivel económico. A mí me hace mucha gracia que nosotros sigamos siendo las mujeres un instrumento para Gallardón. Bueno, lo hemos sido desde que este hombre está ejerciendo como ministro. Pero de nuevo otro instrumento para sus números, para sus cuentas, para el crecimiento económico. No, nosotras no somos números. Nosotras somos personas. Nosotras decidimos sobre nuestras propias vidas y no vamos a consentir que sigan en esta línea de recorte y en esta línea de retroceso. No lo vamos a consentir. Bueno, a grandes rasgos esto es lo que nosotros queríamos comentar desde la Juventud Socialista de Linares. Queríamos presentar esta campaña, la campaña del Yo Decido, la campaña de la Juventud Socialista de Andalucía. Y queríamos denunciar el retroceso social y sobre todo los recortes que se ejercen contra las mujeres. Y ahora va a comentar un poco más específicamente que él ya viene de Úbeda ahora también de presentarla. Viene de recorrerse la provincia completa de presentar la campaña. Y él va a hacer un poco más hincapié en las características específicas de la campaña. La Juventud Socialista, echarnos a la calle, sacarla, explicarla y decirle a los jóvenes de qué estamos hablando. Qué es lo que estamos haciendo en la provincia de Jaén y qué es lo que estamos haciendo en la Juventud Socialista de Andalucía y por lo tanto también la Juventud Socialista de esta provincia y la Juventud Socialista, por lo tanto, de Linares. Lo decía muy bien la compañera Laura. ¿Por qué Juventud Socialista nos echamos a la calle? Y empiezo por el final de lo que ella decía. Nos echamos a la calle con rebeldía ante esos ataques que la derecha está haciendo a la gente joven. Y hoy toca hablar de otro ataque más y es que nos vuelve a recortar a la gente joven, a la ciudadanía en general, un derecho fundamental como es la de interrupción voluntaria del embarazo. Una ley ya consolidada en nuestro país. Una ley que dio garantía, que dio lo más importante para las mujeres. Libertad. Una ley que en el año 2010, en esas primeras 14 semanas, tenía la libertad, la mujer, de interrumpir voluntariamente su embarazo. Y ahora, con esta ley, quieren volver al año 1985. Y es verdad, y la derecha nos lo está diciendo, que vuelven a una ley que en ese año, porque es la misma, a excepción de un supuesto, estamos hablando de una ley de supuestos, una ley que va en tres supuestos. Primero, riesgo grave para el feto, supuesto puede abortar a la mujer, puede interrumpir su embarazo cuando hay riesgo grave para el feto, riesgo grave para la mujer o en caso de que tenga de violación, correcto. Y ahora, en el año 2010, hace poquito más de cuatro años, un gobierno socialista, una ministra, Viviana Aido, pone una ley que daba libertad a las mujeres. Una ley de plazo, una ley que nos podíamos ir hasta las primeras 14 semanas para elegir si quería ser una mujer madre o no, para esa planificación de la vida. Una ley que garantizaba jurídicamente y sanitariamente la interrupción voluntaria del embarazo. Una ley que también, para los profesionales de la sanidad, tenía cierto margen de libertad y de trabajo. Porque damos por hecho, los socialistas, de que esta gente, cuando se enfrenta también a interrumpir voluntariamente el embarazo, pues necesita un respaldo jurídicamente. Por lo tanto, no podemos ir en la dirección de ese retroceso que nos quieran llevar. Y comparaba esta ley del año 2010 con la ley del año 2000, perdón, de 1985. Y nos dicen la derecha que está a favor de una ley que votó el ministro, el gobierno de Felipe González en el año 1985. Y es verdad, y es verdad. Pero hace 29 años. Y no podemos volver a 29 años atrás. Y no podemos volver a esos 29 años que estaba empezando a crecer nuestro país. Y por eso le decimos que queremos una ley actual que nos sitúa a la cabeza de Europa, como es la del año 2010. Y eso es lo que estamos pretendiendo la juventud socialista. Explicárselo al conjunto de la ciudadanía y sobre todo a los más jóvenes. Porque hablar de la interrupción voluntaria del embarazo con la suficiente delicadeza para que las mujeres también sepan de lo que se está tratando. Porque ellas son las afectadas y porque no se puede tener un recorte en materia de igualdad como el que se está teniendo. en nuestro país. ¿Y dónde quiere ir este Partido Popular, esta derecha? Una sociedad enmarcada en torno a su ideología. Con voces más conservadoras que las están sentando en la bancada del Congreso de los Diputados. Con voces donde esa política radical, como bien anunciaba la compañera Laura, son las que están primando por encima de la libertad y por encima de justicia social e igualdad. Por lo tanto, no queremos entrar en una sociedad adormecida y por eso nosotros tenemos que explicarlo. Por eso esta campaña de Yo Decido, que hoy presenta la juventud socialista en Linares, una campaña donde viene un resumen de esa ley que yo hablaba de su puesto y donde viene una comparativa de esa ley del año 2010, que garantiza la libertad, porque para nosotros es libertad. Para la juventud socialista es libertad de que una madre decida si quiere tener un hijo o no y que decida una madre la libertad de interrumpir voluntariamente su embarazo. Y no nos vamos a callar hasta que esta ley, esta ley que presenta el Partido Popular se eche para atrás. Se han hecho en torno a unos 20.000 dísticos en Andalucía, de los que en la provincia de Jaén vamos a repartir en torno a 2.000 dísticos en cada una de las agrupaciones locales que tenemos, 68 agrupaciones locales. Vamos a recorrernos todas las comarcas y, por lo tanto, también todos los rincones de nuestra provincia. Y vamos a decirles en cada foro que nos encontremos los jóvenes, en cada lugar donde estemos, vamos a explicarles de qué se trata, de qué se trata y de qué pretendemos la juventud socialista. Por eso no podemos volver al año 1985. Y vuelvo, insisto, porque para nosotros es importante el avanzar. Y ahora queremos poner encima de la mesa también que no somos los mismos. Cuando salimos a la calle con una campaña hay ciertos sectores de la población que dicen es que todos son iguales y no somos los mismos. No puede ser lo mismo un partido que aprueba una ley de plazo en el año 2010 que da garantía, que da libertad a las mujeres, que da igualdad. Y que no convierte a las mujeres en lo que decía, en objeto, en lo que decía la compañera Laura que está pretendiendo el ministro Gallardón. Convertir a la mujer en un objeto, en cifras, en mera cifra, en ese 3% de embarazo o de interrupción de embarazo que anunciaba el ministro Gallardón la semana pasada. Que no podemos consentir, como esas declaraciones de la presidenta del Partido Popular de Barcelona donde decía que lo único que pretende el Partido Popular es aumentar la natalidad. No podemos consentir eso. Que cada cual elija lo que quiera, que tenga la libertad de elegir lo que realmente quiera una madre. Por lo tanto, desde la juventud socialista así lo vamos a hacer. Vuelvo a esa ley de 1985. 29 años atrás, el Partido Socialista vota a favor. Recuerdo, y si tiramos de historia, no recuerdo yo, si tiramos de historia, porque yo soy del 88, en el año 85, Alianza Popular, la misma derecha, la misma, la misma derecha, estaba en contra de esa ley de Felipe González. Hoy, 29 años más tarde, están a favor de esa ley. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tendrá que pasar 29 años para que estén a favor de la ley del año 2010? ¿Que están inmersos, que están enquistados en un retroceso político y social como está esta derecha 29 años atrás? ¿Que nos va a llevar a un formato de sociedad donde quiere encasillarnos con su ideología 29 años atrás? ¿Eso es lo que queremos los jóvenes de esta provincia? Yo estoy convencido que no. Que los jóvenes lo que queremos es progreso, que los jóvenes que queremos un estado de bienestar, un estado de derecho donde la ciudadanía tenga la libertad de elección, y esto es una libertad de elección por parte de las mujeres, donde no se utilice a las mujeres para ser mera cifra y para sacar los buenos resultados que quieran sacar a algunos al frente de la política, en este caso al frente del Ministerio de Justicia, y no podemos pretender que tengamos a una ciudadanía encasillada, y vuelvo, insisto, encasillada en el código ideológico que hoy quiere llevarnos la derecha. Por lo tanto, y voy terminando, desde la juventud de socialistas encuentro con la gente joven en las comarcas, explicándoselo en cada asamblea que tengamos oportunidad de alzar nuestra voz. No queremos dos clases de mujeres, aquellas mujeres que decidan interrumpir su embarazo y que tengan la situación económica adecuada para hacerlo, y aquellas mujeres que decidan interrumpir su embarazo y no lo tengan, y aquellas mujeres que tienen que recurrir a la clandestinidad. Por lo tanto, no queremos eso. Queremos dotar de garantías, de derechos, de libertad a nuestra ciudadanía, y para eso tenemos que recurrir a la ley actual, y para eso queremos garantizar y que este Gobierno garantice la ley actual. Una ley de plazos, una ley que jurídicamente, sanitariamente, garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para la mujer, una ley que jurídicamente también garantiza que los profesionales de la sanidad puedan llevar su trabajo, una ley que da libertad de decisión a la mujer.